Muy buenos días amigos, gracias por estar nuevamente en este su canal Valco Industrial. El día de hoy es un día excelente para hablar de las características físicas de la válvula antirretorno de drenaje Spears. Vamos con ello. Voy a presentarles la válvula de 2, de 3, de 4 y de 6 pulgadas. Les voy a enseñar sus características como les he dicho. En la pantalla están viendo las dimensiones de una válvula de 2. Realmente la válvula de 2 pulgadas es una cosa muy pequeña. Aquí como podrán apreciar, realmente es como para usos muy específicos. En esta parte que les estoy señalando, pues viene que pesa 1 kilo, 1 kilo 292 gramos, tamaño de 2 pulgadas. Su dimensión aquí en la letra G de largo, acá está, nos dice que es de 13.4 centímetros. Vamos a comprobar. Pues sí, en efecto. Miren, ahí está. Con estas medidas ustedes pueden considerar cuál es la adecuada para instalarlo en su domicilio. Aquí viene el ancho en la letra G y aquí está en la letra I lo que es el alto. En este caso la de 2 pulgadas, pues indica que es de 115 milímetros, pues equivalente a 11.6 milímetros de altura total. Pues aquí lo estoy comprobando yo, realmente es esa la altura. Si quieren este archivo, por favor, aquí abajo del video, pues denle un clic. Ahí se los voy a dejar para que puedan revisarlo más a detalle. Nos indica que estas válvulas vienen con sello CPDM. Esta aquí la de 3 pulgadas, la de 3 pulgadas pues no es muy diferente a la de 2. La de 4 pulgadas, pues ya es algo más usual, al menos en nuestro país, para el control de los drenajes. Ya la de 4 pulgadas, pues es una válvula pues ya algo de tamaño mayor. Algo que quiero resaltar de este producto, que me han hecho la observación, me dicen, me hablan, me dicen, oye, ¿y qué sucede cuando está sellada la válvula? ¿Qué sucede cuando se activa, cuando la inundación llega, el nivel es superior y se colapsa la salida? Bueno, voy a hacer gráfica la explicación. Normalmente el drenaje sale, ¿no? Opera de esta forma, sale. Al momento en el que hay una presión superior o un nivel de agua que tape aquí el sapito, por así decirlo, la clapeta, la protección, pues lo que va a hacer es que si la presión de acá es superior, la salida del interior del drenaje de tu domicilio se va a colapsar, no va a tener flujo. Esto es una desventaja si tu domicilio, todo, todo lo que es el drenaje está enfocado en esta salida, porque quiere decir que mientras tu casa esté inundada, no vas a poder tener un flujo de drenaje normal. Mientras la calle tenga el nivel de agua superior, te lo digo en otras palabras, si utilizas el baño, si utilizas los usos sanitarios, pues es posible que en algún momento toda la línea de drenaje se llene y ya no tengan salida. Entonces, pues te vas a dar la grata, más bien la terrible noticia de que tu drenaje no sale. Esto es porque la válvula está teniendo su trabajo y está cerrando. Nos han pasado con personas que sus drenajes, inclusive de la azotea, su drenaje de los patios, todo se encamina hacia el mismo lugar. Al momento en que esta válvula se opera, pues se cierra y ya no se inundan con el drenaje, se inundan con su propia agua, con su propia agua de lluvia. La ventaja que puedes tener en esto es que es agua relativamente limpia, no es agua del drenaje, es agua que tú mismo hiciste o que el agua cayó ahí cuando llovía. Así funciona esta válvula. Y por último, pues la válvula más grande que hay, pues es la de 6 pulgadas. ¿Me la podrían acercar un poquito la válvula de 6? La válvula de 6 sí es un monstruo comparada a con estas demás piezas. Es una válvula sumamente grande, sumamente pesada. Tiene un diámetro pues ya algo considerado importante. Ya con esta válvula te aseguro que tus problemas de inundación van a estar, pues si no evitados, si reducidos a su mínima expresión. Bueno, ahora características físicas de dimensiones. Acá la tenemos, la letra G nos indica que es de 39 centímetros. Voy a apoyarme aquí, posiblemente no la van a ver, pero 39 centímetros. Y de alto en la letra I, la letra I 27.4. De piso a techo, como se dice, exactamente la medida. Todas estas válvulas cuentan con refacciones. Todas, todas, todas. La refacción es esta pieza. Uso esta chiquita porque es más fácil manejarla. Pero todas ellas cuentan con la refacción. Usted nos puede llamar y pues nos puede solicitar. Oye, yo tengo una válvula de tres pulgadas, tengo una de cuatro. Pues los roedores se la, la, la mordieron. Pues por favor, reemplázame la. Te la enviamos. Recuerda que la válvula debe de tener acceso rápido y fácil. No puedes ponerla en un lugar donde no esté a la mano. Esto se debe a que constantemente en temporada de lluvias debes de revisar que no tenga ningún atasco. Por eso la válvula cuenta con la tapa. Esta tapa es removible. La remueves, puedes revisar que esté en buenas condiciones tu clapeta, que no tenga nada atorado alrededor. Muchas veces se atoran ramas, se atora papel. Se puede atorar algo que afecte el buen funcionamiento de tu válvula antirretorno de drenaje. Te recuerdo nuestras redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram. Búscanos como Valco Industrial. Soy José Valdés y es un placer estar aquí para ti. Hasta pronto. Chau.